Señores bienvenidos a un nuevo video, hoy tenemos algo sumamente interesante y es que finalmente tenemos en nuestras manos la figura de Andrew Garfield de la colección de Hot Toys perteneciente al año 2013 y es que esta versión pertenece a la primera entrega de Amazing Spider-Man siendo el día de hoy una de las figuras más buscadas y cotizadas por parte de los fanáticos del arácnido y es que aquí la cosa es que será un viaje a lo largo del tiempo ya que no solamente revisaremos esta gran figura sino que la pondremos en comparación para ver el avance y la evolución a lo largo de los años de Hot Toys con la versión más actual de Spider-Man de Andrew Garfield la cual pertenece a la colección de Spider-Man No Way Hunt y que justo salió el año pasado así que este video será todo un viaje en el tiempo y para los fanáticos de la versión de Andrew Garfield de Spider-Man créanme que tenemos una gran joyita en nuestras manos así que dicho eso antes de comenzar no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos así que señores dicho eso no se diga más y vamos a darle y listo señores después de 10 años finalmente tenemos ese tremendo señor figurón con doy bigote en la colección y es que esa figura pertenece a la primera entrega de Amazing Spider-Man correspondiente a esta pieza el año 2013 y por primera vez en la escala 1.6 para Hot Toys tendríamos esa representación de Andrew Garfield que como recordarán en su momento fue bastante odiada muy criticada y pese a que pues teníamos todavía esa dualidad entre si nos quedamos con el Spider-Man de Toy Maguire o teníamos esta nueva transición a lo que nos estaba presentando Sony pues la mayoría de fanáticos quedó dividido en ese duelo y no terminamos por aceptar completamente esta nueva propuesta y versión de Spider-Man por parte de Sony pero con el paso de los años y después de Spider-Man No Way Home pues llegamos a esa comunión donde los fanáticos finalmente dejaron de pelearse y ahora sí todos son fanáticos y encontraron esa paz amando las tres versiones que hemos tenido hasta el momento en esta propuesta cinematográfica y pues respecto a esta figura de Hot Toys uff señores no saben el trabajo que fue conseguido en ese momento y es que en aquellos años pues no fue tan buscada les digo inicialmente casi nadie quería tener algo relacionado a este personaje pero después llegó Amazing Spider-Man 2 después llegó el reboot y pues terminamos alejándonos de esta versión de Andrew Garfield por lo cual a partir de ese momento pues muchos fanáticos empezaron a buscar mercancía relacionada a esta versión de Andrew Garfield y no sería hasta Spider-Man No Way Home que esto explotó y que cualquier figura que fuera relacionada a este personaje y al actor pues terminaría siendo bastante cotizada al igual que en su momento lo fue todo lo relacionado a Toy Maguire digamos que Tom Holland pues es una de esas figuras o una de esas versiones de personaje que dices bueno no pasa nada y luego la podemos encontrar o hasta un bootlexillo no hay problema pero en cuanto a Andrew Garfield y Tobey Maguire ahí sí es como dices por favor déjame levanto y me pongo de pie quitándome el sombrero frente a usted pero ahora sí vamos a meternos en materia porque como saben pues hace poquito también salió la nueva versión de Amazing Spider-Man 2 que pues hace alusión justo a esta aparición de No Way Home en escala 1.6 por parte de Hot Toys y pues vamos a ver un poco las diferencias más de 10 años después que tanto ha cambiado la línea de Hot Toys sobre todo con este tremendo figurón y eso sí antes de abrirla y poder apreciar pues brevemente quiero compartirles lo que son los accesorios que sinceramente para el año 2013 esas figuras serán sumamente sencillas no depende ¿no? porque también hoy en día hay figuras muy sencillas pero Hot Toys también está implementando para competir con el mercado el incluirnos bastantes accesorios pero aquí la verdad es una figura muy simple encontramos el intercambio de cabeza de Andrew Garfield tenemos unos joints ahí de repuesto tenemos 2, 4, 6, 8 intercambios de manos una pequeña base bastante simple que esas las encontramos hasta en Aliexpress para poder exhibir nuestra figura y lo que serían aquí los intercambios de talarañas fuera de eso no encontramos más elementos en esta figura de Spider-Man lo cual pues hoy en día dices híjole creo que hubiera estado increíble hay que le agregaran algunos accesorios más y pues en el caso de la segunda versión de la película que pues nos incluyeron toda esta parte de cuando está resfriado, el gorrito lo que es el chaleco, la bufanda eso sí estuvo increíble les digo aquí está la basecita bastante simple de hecho aquí pues para ese año pues Hot Toys no se esmeraba tanto y es que también pues no era una gama de figuras tan caras esta yo creo que en su momento habrá costado por allá de 2013 unos entre 3 mil y 4 mil pesos ya que no se cotizaron tanto esas figuras y también tomando en cuenta pues el tipo de cambio que estaba el dólar en ese momento eran figuras un poco más accesibles por eso les digo pues la base aquí lo que estamos viendo a diferencia de las nuevas que pues ya vemos la impresión vienen más detalladas y personalizadas aquí era una basecita muy genérica solamente vemos el logo que dice The Amazing Spider-Man y lo que es el nombre del personaje fuera de eso no encontramos más y listo señores ahí está uff vean esto que joyita sobre todo les digo el paso del tiempo pues puede que sí le haya caído un poco encima la figura ya que por ejemplo con la versión de Tobey Maguire por allá de 2007 que tuvimos esa primera versión pues ya la comparas hoy en día sobre todo con la nueva versión y pues si dices híjole como que ya le sientan los años pero vamos a ver vamos a ver vamos a acercarla primero pues como saben este primer traje es el que tiene de neofreno está haciendo alusión a los patinadores que a la mayoría en su momento no agradó nada de hecho lo estuvieron criticando bastante y fue muy odiado recuerdo perfectamente que pues pese a que en ese momento internet no era tan viral y no había tanta toxicidad como hoy en día pues sí había muchos comentarios había muchas publicaciones criticando el traje que pues para ser una versión del primer traje de Spidey la verdad pues no no está mal hay que tomar en cuenta que después lo mejoraron escucharon mucho esas críticas pero buscaban en su momento alejarse a todo lo relacionado que hayamos visto enfocado a este personaje por lo cual pues digamos que salió un poquito de la zona de confort pero pues después con Amazing Spider-Man 2 ahí sí nos entregaron lo que para mí puede ser hasta el momento el mejor traje de Spider-Man en una versión cinematográfica yo sé podrá haber sido ligeramente polémico mi comentario pero ahí nos podemos agarrar a golpes en los comentarios así que vayan corriendo a ponernos para ustedes de todas las películas de Spider-Man cuál es el mejor traje que han visto en una adaptación y pues ahora sí viendo brevemente este traje sí se siente que es una ligera mezcla entre tela, látex ya que se siente el traje pues sí es como de tela pero siento que también viene como inyectado un poco con plástico ya que para permitir esta elasticidad pues sí viene como esta base de tela pero ligeramente se siente como esa textura de lo que podrá ser el estampado aquí como de piel de látex eso me gusta ya que pues nos permite que se alcance a articular perfectamente y que también con el paso del tiempo o sea imagínense nada más estamos hablando que esta pieza tiene 10 años y no se le nota ni una sola marca aquí como estamos viendo lo cual pues también eso nos enseña que es una figura muy bien hecha a diferencia de otras que pues no sé pasan dos meses y ya la tienes así y al momento de regresarla pues ya se nota toda la textura ya se notan ahí las líneas y dices no ya se ve horrible mi figura pero lo que sí aquí pues las manos son de plástico esto es ajeno aquí son piezas intercambiables al igual que esta parte del cuello con la máscara la cual está unida y aquí por ejemplo si ustedes alcanzan a girar se aprecia como esta arruga aquí de la máscara lo cual a mí me gusta como está diseñada justo para que no tengamos como esta división y que se sienta un poco más orgánica aunque pues sí la única queja es que pues sí se alcanza aquí a notar esta línea en el cuello ya que digamos pues sí es bastante evidente aquí la marca del intercambio del cuello con la cabeza lo cual pues siento que no rompe la experiencia por completo quizá en diseño y estética pues puede sobresalir un poquito pero a mí me gusta porque se alcanza como a cubrir lo que serían las arrugas aquí del traje las telarañas así que no es tan notorio o sea sí se alcanza a marcar bastante pero digamos que es una forma muy discreta en cómo aquí los diseñadores ingenieros de esta pieza pues lograron entregarnos una figura muy estética aquí del personaje de Spidey también algo que me gusta mucho es el brillo de las lentes como si tuviera una textura y una profundidad aquí se alcanza justo a ver como si por dentro estuviera tal cual una persona y alcanzáramos a ver lo que sería el interior de la máscara me gusta me gusta mucho además de que pues la articulación de esta figura tomando en cuenta los años que tiene pues está muy bien diseñada vemos que por todos los elementos aquí de la figura está sumamente articulada aquí vemos esta pequeña articulación en el abdomen lo que sería aquí en la cintura las piernas una ligera también articulación de mariposa lo cual sabemos que para figuras de Hot Toys pues no siempre somos bien aventurados en estarlas colocando en posiciones dinámicas yo sé yo sé y al igual que ustedes si coleccionan Hot Toys pues es algo que nos da temor y ahí viene justo esa crítica de que siempre las tenemos en pose de museo pero la verdad es como de pues yo estoy apreciando tal cual lo que es la estética el diseño del personaje los materiales la calidad obviamente si quiero tener una figura posada de forma dinámica pues para eso me consigo una Figuars una Mezco una Mafex pero al menos para mí esa es una cuestión meramente personal y también me gustaría que me compartieran en los comentarios qué opinan y ustedes si coleccionan este tipo de figuras de Hot Toys pues cuál es la forma en cómo prefieren exhibirlas yo les digo prefiero tenerlas sí un poquito en pose de museo pero principalmente para conservar lo que es la estética de la figura y pues sí puede de ahí surgir como ese dilema de para qué compramos estas piezas si solamente las tenemos así pero ya les dije esos puntos de por qué a mí me gusta apreciarla más de esta forma a simples rasgos eso es lo que encontramos con la figura de Spidey pero una de las cosas que les digo para mí lo que brilla justo es la cabeza con el modelado de Andrew Garfield que aquí ahorita ahorita diremos vamos aquí a quitársela híjole eso es lo que me da más cosa el cómo se le quita y listo ahí está un poco simple me recuerda mucho a la versión actual de esta figura de Spidey de Andrew Garfield y tal cual ahí está solamente lo colocamos y vean esto vean nada más qué belleza aquí de figura creo que es lo que les decía el modelado del rostro al menos de esta versión de Amazing Spider-Man 1 me gusta mucho más que el que vimos ahorita hace unos meses de la versión de No Way Home ya que siento esa es una versión mucho más joven de Andrew Garfield se nota el parecido más fiel al actor y no sé ustedes pero yo sí notaba que en su momento Hot Toys alcanzaba un mayor rango de parecido al actor en aquellos años ya que podemos ver piezas como Robert Downey Jr Terminator todos los primeros vengadores que el modelado era más exacto a los actores que los que estamos viendo actualmente no sé ustedes yo he visto imágenes por ejemplo al Doc Ock de No Way Home que la ves y dices híjole a ver a ver que le pasó ahí esta versión me gusta mucho más ahí se nota el battle damage que tiene en el rostro además de que la mirada pues tiene como esa mirada perdida de Andrew Garfield y ya con esto y también tomando en cuenta que el actor pues tiene ese físico muy muy delgado lo cual hace que la figura luzca aún más así que sí señores es una gran figura si ustedes están buscando o si son fanáticos de Spider-Man y coleccionan esta línea de Hot Toys creo que estamos frente a una gran figura digna de este personaje pero ahora pues acercándonos un poco más a esa versión contemporánea ya que estamos viendo una diferencia de 10 años pues sí han cambiado bastantes cosas además de que una de las cosas que más me brincó al momento de que las estuve comparando pues principalmente fue la escala estamos viendo que la versión de Amazing Spider-Man 1 es mucho más bajita a la versión moderna de lo que es No Way Home ya que ahí encontramos una figura mucho más grande y que ligeramente el molde y lo que sería la proporción del cuerpo cambia ligeramente ligeramente no es mucho yo siento que esta versión se ve más estética más delgada mientras que la nueva versión pues se alcanza a ver un poco más robusta con más musculatura y esto es evidente ya que hay un paso del tiempo de los años que sufrió el actor y también el modelado del rostro de la nueva versión de Amazing Spider-Man ya que pues vemos un Andrew Garfield ya casi de 40 años y no uno de 20 y tantos como fue en esa versión de Amazing por lo cual creo que esas son como pequeñas diferencias un poco exigentes la verdad creo que para mí no tienen mucho caso pero ya teniendo aquí las dos figuras frente a nosotros esto vale la pena a mí me encanta mucho esta versión pero yo si soy más fanático de la versión de Tobey Maguire estoy esperando ya en cualquier momento a que nos llegue la nueva versión de Hot Toys y pues ahí estaremos haciendo este gran review así que señores ahí está brevemente un poco la comparativa de estas dos versiones de Amazing para mí las definitivas son unas joyitas completas y que pues para mí se las considero como uno de esos tesoros a tener en la colección y sobre todo pues después del tiempo ya tenerlas aquí juntas las dos para mí es un gran logro así que señores en efecto ahora sí podemos decirles que esta figura de Andrew Garfield en su versión de Amazing Spider-Man 1 de Hot Toys vale completamente la pena y se ha ganado ese sello de tremendo señor figurón con todo el bigote así que compártanos justo acá abajito en la caja de comentarios que les pareció esta figura de Hot Toys de Spider-Man les gustó no les gustó la comprarían no la comprarían ya la tienen en su colección ya lo saben déjenlo justo acá abajito en la caja de comentarios y señores ahí lo tienen wow de verdad que tremendo señor figurón con todo el bigote y es que pese a que los años han pasado y hemos tenido nuevas versiones de este personaje creo que Hot Toys en el año 2013 hizo un gran trabajo entregándonos una figura digna de este personaje y hace que comprendamos por qué hasta el día de hoy después de más de 10 años sigue siendo una de las figuras más buscadas y que todos desean tener en su colección así que señores en efecto fue un tremendo figurón y solamente nos queda esperar unas cuantas semanas meses no sé realmente no sé cuándo vaya a salir la figura de Tobey Maguire de Hot Toys que pues ya se liberó en algunas partes del mundo pero al menos aquí en México la verdad desconozco cuándo nos vaya a llegar pero como siempre se pueden poner cómodos y esperar como siempre esos grandes videos revisando los tremendos figurones del arácnido así que señores esta cápsula del tiempo uff una joyita completa y como siempre si les gustó este gran video no olviden regalarnos ese poderoso like suscribirse a este gran canal pero sobre todo activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan de todos estos videos así que señores como siempre les agradezco mucho por haberse quedado hasta el final y nos estamos viendo en un próximo video chao Chau 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 Gracias por ver el video.